Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa si que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriando Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriando Lelo, lelo, la y vacilando Me levanté de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los 10 se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero Porque anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Que esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriando Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriando Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y vacilando Y como completaste de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo pa' la piscina Invita a tus amigas que esto nunca termina Vámonos pa' la esquina, mami, te ves divina Me fascina, baby, enséñame la rutina